Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy es tiempo de tertulia aquí en El Braserillo. Como cada martes, comenzamos en una jornada en la que no queda más remedio que hablar de esa comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular. Una comisión que tuvo ayer como protagonista al señor Bárcenas y a lo poco que dijo, por cierto. De ello vamos a hablar hoy aquí en El Braserillo, así como del Brexit y la última novedad de Teresa May en referencia a que va a solicitar los DNIs a los inmigrantes que lleguen a Inglaterra. Bueno, como una prueba no sabemos muy bien de qué, sino que durante cinco años van a tener que estar así y por otra parte si quieren permanecer en el Reino Unido. Están en plenas negociaciones con el Brexit y veremos a ver qué sucede. Y más cercano, bueno, aparte de otras cosas que han pasado hoy, como por ejemplo la multa a Google de dos mil largos millones de euros por el monopolio que tiene en Internet y también el ciberataque que ha tenido lugar esta misma tarde y que está afectando sobre todo a Ucrania, a Rusia y se está extendiendo por todo el mundo. De lo que vaya sucediendo, pues iremos informando. Bueno, para hablar de todo esto contamos esta noche a mi derecha geográfica, que nadie se equivoque, a Fernando Amo de Ganemos, buenas noches. Hola, buenas noches. A Orrena de Miguel de Ciudadanos, buenas noches. Hola, buenas noches. Añaki Raskin de Podemos, hola. Muy buenas noches. Fernando Mora de PSOE, buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Gascón, con Tertulio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Comisión de Investigación en el Congreso. El Partido Popular está invitado, como no podía ser de otra manera, y no ha podido asistir al Braserillo. Hay a ellos, precisamente hoy, que tendrían que defenderse. Fernando Amo. Sí. Bueno, pues, en fin. En primer lugar, pues, para empezar, pues, decir que, lógicamente, el señor Bárcenas, pues, juega sus cartas y, en fin, como es un señor que está imputadísimo en muchos casos, pues, no se va a tirar piedras contra su propio tejado. Entonces, pues, claro, su comparecencia en este tipo de comisiones, pues, está mediatizada por ese hecho, ¿no?, de intentar salvar su cuello, que cualquiera, en su caso, pues, haría lo mismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, por ese lado, yo sí que me gustaría, pues, apuntar a, pues, para qué puede servir una comisión de investigación en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, pues, está claro que lo primero que debería servir sería, pues, para que, de una vez por todas, se asuma la responsabilidad política, que es algo distinto de la responsabilidad penal, que no corresponde al Congreso de saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y, pues, también me gustaría, pues, que sirviera para que toda esta etapa, pues, sacáramos conclusiones claras y tuviéramos una relación entre la corrupción, los corruptores, la crisis económica y los recortes sociales que hemos estado padeciendo, porque no es verdad que la corrupción sea algo del pasado, la corrupción es algo que estamos pagando y seguiremos pagando durante muchos años. También me gustaría que de esta comisión de investigación, pues, surgiera, pues, unas conclusiones sobre el modelo institucional y el modelo político que hay en el país, cómo las leyes favorecen la privatización de los servicios públicos, que han sido, pues, en muchos casos, caldo de cultivo de episodios de corrupción, ¿no?, con empresas y con políticos que han aprovechado para enriquecerse. Y también, pues, que de esto, pues, surgiera, por ejemplo, pues, el establecimiento de un control político y administrativo, pues, suficientemente serio para un país que se supone que es democrático, qué papel juega la Guardia Civil, qué papel juega la policía, qué papel juegan los órganos de control financiero, los interventores, de qué manera se ha tratado de escapar de ese control político y administrativo, creando empresas tipo Chiringuito, ¿no?, como el caso Aquamed, por ejemplo, y situaciones parecidas. Y, bueno, luego ya después tendremos tiempo de añadir algo más, pero que yo creo que para empezar, pues, está bastante... José Luis. Bueno, yo, viendo la comisión creada para el efecto de ver la financiación supuestamente ilegal del PP, pues, creo que como todas las comisiones que se han creado en este país, no va a llegar a ningún sitio. Conclusiones, cero, como hasta ahora no creo que haya habido ninguna que haya sido concluyente con ninguno de los temas que se han tratado, que han sido varios en la democracia, y entonces, pues, lo veo un poco pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo porque no va a dejar de ser unos cantos de sirena, no va a dejar de ser que a los que se le acusa van a decir que no lo han hecho, y el resto va a decir que sí, que no, que sí, y al final no vamos a llegar a ninguna conclusión el ciudadano de a pie y que yo creo que hay cosas más importantes hoy en el panorama nacional que saber si, como la gente sabe o se quiere saber o quiere pensar, que los partidos, todos los partidos, han sido, en un momento o en otro, financiados ilegalmente. Entonces, pues yo creo que no van a llegar a ningún lado, va a seguir el discurso que ayer tuvo el señor Bárcenas, va a ser el que van a tener todos los compadecientes en esa comisión, y al final, pues, se cerrará en falso, como se han cerrado tantas y tantas, y se seguirán cerrando. Porque nunca se han tomado esas comisiones como un órgano de poder llegar a algún sitio, porque para eso existen los jueces. Ordena, tu turno. Para eso existen los jueces, los jueces para hacer juicios, y las comisiones parlamentarias para dirimir, como bien decía el compañero Fernando, responsabilidades políticas. Se llega a conclusiones, y en muchas comisiones han llegado a conclusiones, lo malo es que no calan, porque siempre los partidos en el poder intentan que no calen, pero yo creo que la cosa está cambiando. A mí lo que me sorprende, sobre todo, de la comisión de Bárcenas, es la incomparecencia del PP. No ha comparecido hoy aquí, en este programa, y esta mañana como si no hubiese estado, porque después de aceptar esa comisión, de firmarla, de votarla, incluso, en el Parlamento, ha llegado allí, nos la ha recurrido en el Tribunal Constitucional, y le ha llegado allí, ha dicho, yo no pregunto. Y lo más curioso, Bárcenas ha dicho, yo no contesto. A nada. Entonces, cuando hemos empezado a hablar todos, de lo que era evidente, de lo que nos parecía un pacto de silencio entre ambos, pues se han ofendido ambos muchísimo. Teniendo en cuenta que hace unos meses, Bárcenas decía ante el juez, y además el juez Ruz, con pruebas, así lo constataba en su instrucción, que había habido una caja B, que había sobresueldos, el Partido Popular decía, este señor es un golfo, un mentiroso, y se ha llevado nuestro dinero, de repente llegamos allí, y Bárcenas dice que el PP no tiene caja B, y que no ha pasado nada, y el PP dice que este señor no es un golfo, pero bueno, que tendrá que hablar en sede judicial, y que esto estamos atentando contra sus derechos, en fin. A mí me hubiera gustado que estuviera aquí el Partido Popular para explicarnos estas cosas con un poquito más de detalle, más allá del que esto es un circo y que no sirve para nada, bueno, ya lo veremos, si colaboran, si se tranquilizan y colaboran, seguramente sí que sirva para algo. De todas maneras, todavía queda mucho, se va a preguntar no solamente si va a estar el señor Bárcenas en esa comisión, porque esa comisión, aunque se le ha querido llamar Comisión Bárcenas a Subcomisión de Investigación, es una subcomisión de investigación de financiación ilegal, y también quiero decir que todos los partidos se han financiado ilegalmente, pues yo creo que no, todos no, yo, pues el mío no, y además ahí están las cuentas, tenemos un 10 en transparencia, en la transparencia de gestión, en la transparencia internacional, que lo demuestra. En fin, aquí cada uno, cada palo, que aguante su guila. Pero bueno, ya iremos hablando de esto, pero claro, sin estar aquí el Partido Popular, diremos cada una de nuestra opinión, pero no están los afectados y no va a tener suficientemente chicha, este debate, me temo. Ellos lo han elegido así. Era difícil, supongo. Bueno, yo solo espero que no hayan venido por causas de fuerza mayor que no tengan nada que ver con la justicia, porque ya hoy día no se sabe, ¿no? Hablando del Partido Popular, hay más gente en Soto de Real que en el Parlamento, entonces así estamos. Pero el caso es que Bárcenas ha montado un show, ha exculpad la dirección del Partido Popular, ha cambiado de estrategia absolutamente claramente para mi forma de ver la situación, diseñada en Génova 13, es decir, hay un compincheo que no hace más que ratificar la idea que ya teníamos de que esto es una trama y no me remito ya al programa del otro día de Salvados, donde hablaba Villarejo aquellas cosas que dijo que nos puso a todos los pelos de punta, sea en verdad, menos verdad o mentira, da igual, lo cierto es que queda patente y en la sociedad queda muy patente que hay una trama de corrupción que parece que no tiene solución, por lo menos a corto plazo. Como bien decía el compañero José Luis, las comisiones no resultan operativas y yo que os voy a contar que hemos tenido que ir esta mañana a Bruselas para que nos hagan caso con la comisión que tenemos sobre ese señal, o sea que las comisiones efectivamente parece que alguien las boicotea. Lo que sí quiero comentar es que el Partido Popular da la sensación de que pretende normalizar la corrupción, o sea que haya un momento en que las personas que habitamos en España, viendo la televisión, oyendo los programas de radio, leyendo los medios de prensa escrita y de internet, pues nos vayamos acostumbrando a que esto es lo que hay. Esta es la sensación que da y yo me niego a aceptar esa situación y creo que tenemos que echarlos de las instituciones a aquellos que se dedican a corromperlas y a corromper todo lo que tocan. Entonces esto es lo contrario de Reimidas. Reimidas lo que tocaba, lo convertía en oro. Echar eso de echarse una mano. Sí, sí, no, no. Echarse una mano. 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 No te queda tan claro. No, para echar a la gente en una democracia no es un despido, no es un despido, digamos, empresarial. Es que la gente vota y te echa. Te echa o te pone otra vez en tu sitio. Pero, desgraciadamente, desgraciadamente, y esa es la... Yo siempre insisto en la pedagogía social. Los medios de comunicación tienen una, para mí, una gran responsabilidad en ese tema. Es decir, que se dé cuenta la gente gracias a los medios de comunicación de que esto no es lo normal, de que esto está mal y de que hay otras formas de trabajar en política. Yo creo que los medios de comunicación, por desgracia, hace muchos años estamos a un goteo de día tras día, caso de corrupción. Sacando los casos de corrupción. Pero no entrando en las... No entrando en las raíces. Y yo creo que normalidad no tiene nadie. Lo que pasa es que hemos tolerado mucho cuando las vacas gordas, todos hemos tolerado mucho y cuando ha llegado la crisis ya hemos empezado a decir a ver si va a ser por esto, por lo que estamos pasando mal. Yo creo que un país que le aplaude a jugar al fútbol por haber estafado 18 millones de euros a partir de ahí... Claro, pero contra eso es contra lo que hay que luchar. Bueno, claro, pero... Eso es a lo que me refiero cuando hablo de pedagogía social. Es como decir, si yo fueras tú, haría lo mismo. Pero fijaos, fijaos que... Se da una crisis de valores. Ordena. Yo no tengo problemas porque además estamos hoy casi en familia porque estamos menos. Podemos hablar sin... Digo, interrumpiéndonos con toda confianza. Pero que la estrategia de la infanta haya calado ya a estos niveles, es decir, que Luis Bárcelas vaya de infanta por la vida diciendo, no lo sé, desconozco, o no diga nada. O cuando diga algo. Y usted más, y usted más, o cuando diga algo. O cuando diga algo, lo haga. O cuando diga algo, lo haga para defender a su partido. Porque yo hablo de su partido, porque aunque dicen en que ya no está... Efectivamente, para perjudicar al partido. No lo creo. No lo sé. Yo creo que hayan llegado... Un ladrón, un ladrón te diga que tú no eres un ladrón, no sé yo, que yo pienso que hay que resulta tiene. A un ten content que a los únicos que van a... Ese señor no me gustaría. O sea, a mí lo que me ha sorprendido no ha sido la actitud de Bárcelas que me lo esperaba. Este hombre ha sido así. Me gusta, pero... ¿Sabéis lo que me sorprende es la actitud del Partido Popular? Termino no. Termino no diciendo solamente que Luis E. Fuerte, ese Luis E. Fuerte que dijo en su momento a Mariano Rajoy, bueno, pues está visto que como el atado, bien atado que dijo Franco, tuvo consecuencias. Es decir, eso no quedó en agua de borrajas, sino que efectivamente sabía lo que decía. Pero bueno, el único que tiene una cuenta en Suiza con dinero robado de momento es Bárcenas. Sí, porque no han encontrado a los fracos han muerto. Y no sorprende que no le pregunte al Partido Popular de dónde sacó ese dinero mientras eras terrorero de su partido. Es muy curioso. Fernando, te toca. Estás muy meditativo. Estoy meditabundo, sí. Primero, de Bárcenas no era posible esperar otra cosa. Y si alguien esperaba que dijese otra cosa y que dijese yo tenía, yo hacía, yo pagaba, no sé qué. Y hay una cosa curiosa, ¿no? Cómo todos aquellos que han tenido relación con la trama de corrupción del Partido Popular todos dicen no, no, era Álvaro Lapuerta. Álvaro Lapuerta que dada su enfermedad y sus años ya no tiene nada que decir. Aquí se trata de colgarle el muerto a alguien que es como se suele hacer en estas cosas. Pero más allá de lo que del alcance de la Comisión de Investigación parlamentaria, yo lo que recurro fundamentalmente es a otra historia. Yo creo que a esta sociedad en su conjunto, a las instituciones, a la política, a la economía, a la sociedad española en general, yo creo que hay una falta de ética en muchas cosas. En muchas cosas. Hay gente que evidentemente son muy rectas, cumplidoras con la propia sociedad y hay otras muchas gentes que no lo son. Y un mal ejemplo para el conjunto de la sociedad es evidentemente aquella clase política o aquellos miembros de la clase política que meten la mano, que se financian ilegalmente, pero hemos ido a un paso más allá. En los años 90 se hablaba de la financiación ilegal de los partidos. Por cierto, al PSOE le condenaron y a los que condenaron pagaron con la cárcel. El PP, en el caso Naseiro, por defecto de forma, por defecto de forma, salieron como si no hubiera pasado nada. Claro, eso del defecto de forma lo que ha hecho es que ulteriormente la gente que defendía los casos de corrupción del PP fuesen siempre a los defectos de forma. Así anulamos los procedimientos, nos vamos aquí paz y después gloria y no pasa nada. Y sí pasa, y sí pasa, porque posiblemente el caso Naseiro y el hecho de que escapasen sin pagar por aquello, desdibujó del futuro. Y el más no fue solamente la financiación ilegal del Partido Popular. El más era que el paso siguiente pasó a ser la financiación personal de sus propios intereses. de tal forma que ya no iba todo al partido sino que una cuota aparte parece que iba al bolsillo. Evidentemente todo está reflejando un comportamiento que desdice mucho. Se habla de que la política y la ética son incompatibles. No, no son incompatibles. No son incompatibles. Eso lo dicen algunos clásicos pero cuando se habla de la administración de los recursos ajenos como la administración del dinero público desde luego no se puede ser incompatible. Hay que tener una ética en la gestión de lo público y quienes gobiernan en todos los niveles ya sea en el Estado en las administraciones autonómicas en la administración local tienen un compromiso ético con los ciudadanos y tenemos que recuperar ese compromiso ético. Todos absolutamente todos porque los políticos que defraudan y que se corrompen son un mal ejemplo para muchísimos ciudadanos que dicen como ellos lo hacen porque no lo voy a hacer yo. Y evidentemente parece que se abre la espita y eso no puede ser sinceramente no puede ser porque hay otro grupo de ciudadanos millones de ciudadanos que son absolutamente honrados que cumplen con sus obligaciones legales que pagan sus impuestos nos podemos quejar más o menos de los impuestos que pagamos pero los pagamos que no defraudamos que tenemos un sentimiento ético de la vida pública y que por tanto tenemos que exigir no me vale el Luis Sefuerte no me vale el Luis Sefuerte no puede ser que valga el Luis Sefuerte y que lo diga un presidente del gobierno y se presenten unas elecciones y todavía hay 7 millones de ciudadanos que le sigan votando que a mí me parece muy bien que haya ciudadanos de derecha que voten en el Partido Popular pero hombre yo creo sinceramente que hay muchos ciudadanos de la derecha de este país que también censuran moralmente a sus dirigentes políticos el hecho es que 4 millones de votos se han perdido ¿y qué explicación sociológica das tú a esa situación? porque claro 7 millones de personas que votan a alguien que saben que está protegiendo a un corrupto eso lo han hecho un montón de sociólogos lo del mal menor lo del mal menor lo del mal menor en investigaciones sociológicas se ha dicho eso que algunos consideraban que lo que había enfrente era peor es verdad las cosas como son pero hay una cosa muy clarita vamos a ver ¿cuál es el mecanismo de defensa cuando alguien se la acusa de corrupción? que prefiere a alguien que roba ¿cuál es el mecanismo de defensa cuando alguien se la acusa de corrupción? es malo conocido y tú más y tú más y tú y tú y entonces dice no, no es que tienen casos de corrupción todos y con los casos de corrupción todos parece que queremos tapar los propios no, aquí no se tapan los casos de corrupción porque uno tape los propios tan corrupto es aquel que votaba PP como que votaba PSOE como que votaba Ciudadanos o que votaba Podemos y mete la mano todo es un corrupto y hay que el votante no el que lo haga el votante no es corrupto no, al que votaban es decir y eso es así porque se ha instalado la sensación de impunidad que tenía que llevaba ese político a meter la mano pensando que no iba a pasar nada también se ha instalado la sociedad que bueno como son impunes ya total tenemos que olvidar esa parte porque van a hacer lo que quieran y se saldrán con la suya y como hacemos eso como combatimos eso pues aparte de que a la gente ya le empieza a molestar a través de la crisis por el daño que ha hecho la corrupción a nuestro sistema económico el otro daño moral el daño a la democracia que ha hecho como lo podemos arreglar los que ahora estamos en política que estamos los de antes y los que estamos ahora nuevos pues en plan no hay medida reformando la justicia reformando al ministerio fiscal quitando los aforamientos porque todo lo dice no es eso eso no tiene nada que ver un aforamiento sí que tiene que ver porque si el juez que te va a juzgar le has puesto tú o tu partido que se que va a pensar la gente que no va a creer en la justicia con permiso con permiso de Fernando que está toda la tabla y no caña iba a recordaros unas palabras de Jefferson con el que yo puedo coincidir algunas cosas y otras pero que dijo algo que a mí me interesa y de hecho yo lo tengo apuntado lo he memorizado porque creo que esa es un poco la línea ética que deberíamos de tener todas las personas que nos dedicamos de una forma o de otra a la política y venía a decir que las personas que nos dedicamos a la cosa pública somos propiedad pública es decir tenemos que tener esa conciencia de que nosotros mismos somos personas propiedad pública eso es importante porque yo creo que si eso se hiciera realidad y nosotros nos lo creiésemos y tuviésemos que rendir cuentas como propiedad pública que somos otro gallo cantaría pero desgraciadamente efectivamente la ética algunos se quedan en propiedad o público claro es que invierten la situación pero fíjate lo que ocurre que eso que ha juntado es genial y fenomenal existe ¿sabes dónde? en Islandia en Islandia el político que se le coge en el más mínimo renuncio o no hace las políticas correctas va a la cárcel y ha sucedido además va a la cárcel también ya está por bueno ya por decir algunas cosas y ahí está y como los finlandeses y como progresan y demás Islandia se arruinó de la noche a la mañana para los pocos que eran que son muy poquita población de una provincia que ayer que no gobierna como de gobernar sabe que le espera luego a mí me gustaría me gustaría apuntar una cosa por el lado ético y así un poco más filosófico como 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 ha apuntado mi tocayo yo algunas veces he hablado aquí del modelo del estado italiano de la época de la mafia y de cómo nos vamos pareciendo cada vez más a ese modelo por suerte todavía no hemos llegado a ese a ese caso en el que morían jueces y fiscales asesinados por la mafia esperemos que no lleguemos a eso pero efectivamente sí que me gustaría pues eso destacar esa situación entonces frente a ese modelo individualista neoliberal el modelo de la burbuja el modelo de enriquecerse deprisa el modelo de que el famoso es el que tiene dinero cristiano ronaldo messi todos estos jugadores de fútbol que son un ejemplo para todos y encima resulta que son defraudadores fiscales uno uno confeso y otro que está en trámite presunto y tal procesando como el ordenador entonces y frente a ese modelo hemos perdido el modelo de común de comunidad de las cosas que son de todos la sanidad la educación de la que podríamos estar muy orgullosos en este país que pasamos en muy poco tiempo de no tener nada tener un modelo de educación de sanidad de bienestar por lo menos un poco asimilable a lo que había en nuestro entorno y como eso lo hemos estado permitiendo que a base de burbujas la primera la burbuja inmobiliaria que permitió a gente enriquecerse luego las burbujas de las infraestructuras somos el país hemos tenido burbujas desde la mesta la plata americana y todo pero bueno pero para no hablar que más autopistas ha construido que más estaciones de ave ha construido que más aeropuertos sin aviones ha construido nos multó Europa por hacer autovías en autopistas en su día dicho sea de paso bueno nos vemos a publicidad volvemos dentro de un instante no sé si lo he dicho pero vamos a hablar también del amianto del polígono de esos restos de amianto que hay que recoger y vamos a tener a la asociación de vecinos el tajo por teléfono para que nos expliquen eso será un poquito más adelante volvemos después de la publicidad gracias